Cuando se cumplió un aniversario, hicimos una teleconferencia en la oficina de al lado, usted dijo que no venía más, cuando usted se fue dijo que obra que hacía, que después no volvía y que tenía la seguridad de que iba a volver, así que es un honor que nos esté acompañando de nuevo aquí en Pocito. Agradecerle a todos que nos acompañan, a la diputada departamental, a los concejales Antonio Fernández, Mario Caetán, Silvina, por allá no te veía, a los secretarios, Cacicio González, José Luis Martín, también el contador, por ahí Fabián, Alicia, muchas gracias, sabemos que ya tiene un merecido descanso con la jubilación, pero fue una promotora, digamos, un pilar fundamental para que esta obra se llevara adelante. Lo mismo que vos Patricia, vos Lucy, realmente sin la ayuda de toda la comunidad, como decía Rafael, que antes de noche tuvimos la oportunidad de estar compartiendo, estaba olvidando de un gran amigo que siempre pregunta, siempre pregunta, Jorge Martín, que ahora cumple funciones en el Ministerio de Turismo y Cultura, está en el área de Cultura, y por eso apenas lo avisé ayer, ahí no me dice, ahí voy a estar. La verdad es que es muy lindo recorrar estos momentos a la prensa también, sé que me olvido de algunos, a la prensa que nos acompaña, realmente quienes vivimos en Pocito, estaba olvidando, Lucía Tamirano, secretaria de Acción Social, Deporte, Curismo y Cultura, que también es la que está al frente de toda esta... Y como les comentaba recién a Rafael, uno de los anhelos que yo tenía, apenas asumí, era crear la Casa de Turismo y Cultura en el Departamento de Pocito, para promover turísticamente el departamento. Como les comentaba Rafael, esta es una casa que perteneció al doctor Blas Ochoa, el primer médico pediatra que hubo en el Departamento de Pocito, y es una casa muy antigua, y la hemos reformado, transformado, cosa que todo aquel Pocitano, todo aquel turista que venga al otro departamento, de otras provincias, de otros países, tenga una guía, donde puede recorrer el Departamento de Pocito. Tenemos la Dirección de Cultura, con un cantante más que... Por donde está, no lo veo, por donde está Daniel Díaz, que lo conoce, y el Director de Turismo también, que es Claudio Moral. Ellos son los que están acá en esta casa, tenemos una movilidad desde el municipio, para la Cámara de Turismo del Departamento de Pocito. Bueno, como digo, fue un gran anhelo y un orgullo de que podamos tener acá, donde nació ese sueño, ese sueño suyo en esta maqueta, y como digo, es que es un orgullo que lo tengamos en Pocito, está dentro de la ruta de las personas que vienen a visitar Pocito, la ruta del vino, la ruta del olivo, los distintos lugares turísticos, está incluida esta obra, por supuesto, que es la más importante, ¿no? Y lo lindo de esta obra es que la participación que ha tenido la escuela, los alumnos, la enseñanza que ha dejado con esta obra, que es un legado que nos queda para todos los que habitamos este departamento. Así que, ya además está decir, tenerte de nuevo acá en la Argentina, es un honor, es un orgullo, contar alguna anécdota total, la podemos contar. Antes de ayer una mañana quería venirse solo, en colectivo, desde el centro Pocito. No quería que nadie lo fuera a buscar. Y estuvo en la avenida Yoja y Mitre, esperando el colectivo, pero la vereda de enfrente. Y estuvo de las nueve de la mañana hasta las once. Y dice que pasaba la gente, ponía la mano y le daba una muñeca. Porque no quería que lo fueran a buscar. Así que no, hay tantas anécdotas que hay durante esos más de dos años, en donde no había día, no había horario, no había frío, calor. Y la cantidad de chicos, el aprendizaje que queda, ¿no? Que esto no se olvida nunca más. Así que agradecer nuevamente a Rafael en esta breve visita. Vine por muy pocos días a visitarnos ahora. Esperemos que la próxima sea por más tiempo y con alguna otra obra también en Pocito, sobre todo. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a Rafael. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Pueblo y gobierno de Pocito, agradece a Rafael Iberia por su aporte a la cultura del departamento. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras del escultor Rafael Iberia. Que dice que también era cantado de joven como Daniel. Tiene que haber cantado un poquito mejor que Daniel. No, no. No, no. 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 Yo soy conmocio de esta situación y, por lo menos, no soy muy capaz de agradecer las personas no tengo facilidad a agradecer Él está muy conmovido y que no es capaz de decir todo lo que él siente ante este momento, digamos Porque toda la emoción la hemos vivido haciendo la obra Toda la emoción dice que la ha hecho o la ha transmitido haciendo la obra Dice que ha habido una muy buena relación con todas las personas Grande, no muy buena Gracias Especialmente con los alumnos, con la directora Porque yo soy un hombre de escuela, he estado enseñando He tenido 5.000 alumnos durante mi vida Dice que ha sido un profesor también y ha tenido más de 5.000 alumnos en su vida Y para mí estar con los chicos es una cosa normal y es el principio de la evolución Dice que para él ha sido muy normal estar con los niños desde el principio de la evolución Y luego hay este aspecto de la restitución de lo que los europeos han tolido a estas perlas Dice que es como una devolución que hace los europeos hacia los americanos Por todo lo que le han sacado y robado a todos los americanos Y también es un auspicio de miglioramiento social entre los grupos de la sociedad argentina Es un auspicio, es un augurio Claro, es una alegría como una cuestión social con los chicos y con la comunidad Ecco, ¿qué quiere decir el otro? Fácil, es fácil Fácil, es fácil No, eh... No sé qué quiere decir el otro Por cuanto a la escultura Me parece que a distancia de seis años Que sea maturada, que sea abronzada Capito? Sí, dice que le parece que con los años Desde que ha hecho esta escultura Le parece que está mucho mejor ahora Como que el color ha tomado sol Que sea adecuado al paisaje Y sea adecuado al paisaje de la calle Lidense Deposito La palabra greca que indica arte La palabra greca que indica arte Es tecné 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 Que asomiglia a técnica Que se asomega a técnica Esta obra es una buena obra técnica Esta obra es una buena obra técnica ¿Por qué? C'estado el terremoto Porque ha estado el terremoto Y ella se ha quedado ahí en su lugar Bueno, chicos, disculpen Me ha hecho perderte tiempo Y el perro que te ha hecho perderte Oh, por favor Gracias a todos La señora Monti que al inicio te ha ayudado bastante Sí, dice que muchas gracias Que al inicio te ayudaste bastante Y Martín es como su hermano 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 Te asomezcan un poco Gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Al protocolo Al protocolo Fuera del protocolo No, dice Yo le quiero entregar a Rafael dos publicaciones dos publicaciones esta sobre cultura popular cuyana donde obviamente está San Juan además de las tres provincias del nuevo Cuyo y esta que es una publicación perdón el micrófono sobre el patrimonio cultural de la provincia de San Juan para que cuando estén un poco de San Juan cerca tuyo gracias quiero decir otra cosa que se ha olvidado de decir oh mi amor no cito no digo más nada de esta señora que ha hecho el libro que es Viviana Pastor ella no dice nunca quien ha hecho el libro con la ayuda tuya sí con la ayuda tuya d'accordo pero es que fue muy intuitiva que ha sido muy intuitiva y ha hecho un artículo formidable al inicio que desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista psicológico ha sido como un nacimiento como un nacimiento esto fue muy importante porque ha sido una gran comunicatoria ha sido una gran comunicatoria y para él es muy importante Viviana Pastore Viviana Pastore bueno la voz también gracias 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 gracias